Un buen incendio prendió todas las luces de alarma en el centro de Los Ángeles. Más de 150 bomberos lucharon contra el reloj para evitar que se propagara a otros negocios. Desde el lugar de los hechos, mi compañero Cris Monarres nos tiene más detalles. Cris, buenas tardes. Cuéntanos qué se sabe de este incendio, qué lo causó. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Anaís. Aún no se sabe qué lo causó, pero quiero comentarte que fue impresionante el despliegue de recursos por parte de los bomberos para combatir un incendio que en cuestión de segundos se convirtió en un verdadero infierno. La batalla era intensa, metal contra metal, salían chispas desde nivel tierra. Desde lo más alto de las escaleras, los bomberos desafiaban a la gravedad. En medio de la nube negra y espesa lanzaban el agua. La calle Margot se convirtió en una fortaleza blindada por camiones cisterna. Un ejército de bomberos visiblemente consternados con camillas y hasta máquinas de resucitación, por lo que pudiera ofrecerse. Todo comenzó a las 5 de la mañana. Tenemos aproximadamente a 150 bomberos. Esta es una emergencia mayor en la ciudad de Los Ángeles, dijo el capitán Silverman. Nos levantamos ahí con mi familia y estamos mirando para esto acá, que es algo muy desastroso, ¿verdad? Y es que el humo salía por todas partes y cubría gran parte del centro de la ciudad. Todo se originaba de una bodega con ropa para niños, cartón y paletas de madera que ardían sin cesar. El hombre a lo... Se prendió todo de volada rápido. Los bomberos quisieron entrar, pero las intensas llamaradas hicieron que adoptaran una posición defensiva, ya que el riesgo era muy alto. También existía el temor de que el incendio se propagara a otros edificios y negocios. Ojalá ya lo apaguen lo más pronto los bomberos, porque también corre el peligro. Yo pienso que de edificios acá más cercanos, como está este, están acá los nuevos. Tras casi tres horas, los bomberos lograron sofocar las llamas. El grupo de investigadores estuvo por largo tiempo interrogando a los dueños del lugar. Las causas de este siniestro continúan bajo investigación. Bueno, ya a pesar de lo aparatoso de este incendio, quiero pues informar que afortunadamente no hay reporte de heridos. El monto de los daños se estima extraoficialmente que podría estar rondando por el millón de dólares. Es todo por mi parte. Desde Los Ángeles, Cris Munares, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Muchísimas gracias, Cris, por esta información.